Las situaciones que vemos hoy en el mundo, las situaciones de crisis humanitaria, vemos que se vuelven más y más complejas. Puedes enfrentar una situación en Afganistán que quizás la gente de Nigeria puede enfrentar, por ejemplo. Quizás estamos trabajando en el mismo sector y el campo, pero no nos conocemos. En el terreno tendemos a ser como islas. Las respuestas que teníamos para las preguntas tradicionales ya no logren satisfacernos. Estamos trabajando en diferentes contextos, pero estamos enfrentando desafíos similares y dilemas. La fuerza más importante de la CCHN son sus miembros, la comunidad. La razón por ser de la CCHN es un símbolo fuerte de una voluntad de rassemblement, de una voluntad de tener un approche común. Nos han permitido que nos posee a personas que vienen de origines diferentes, de sensibilidades diferentes, de organizaciones diferentes. Es decir, que tienen un mandato, que tienen una visión política diferente, pero con una voluntad de tener un approche común. Una de las cosas que yo he aprendido en el centro del año pasado es que la negociación y el acceso no se improvisan. Se tiene que esquematizar. Hoy en día tengo unas herramientas que me permiten a mí tener un esquema. Creo que la solución a eso es colaboración, es solidaridad, y es siempre poner a los seres humanos en el centro de nuestras negociaciones. Tener una estrategia colaborativa nos ayudará a intercambiar experiencias en diferentes contextos, pero quizás encontrar una solución. La labor del centro, el CCNH, favorece el enfoque colectivo en la medida que pone en contacto a trabajadores y trabajadoras del mundo humanitario con diferentes experiencias, les brinda herramientas concretas que, fundamentalmente, se basan en la experiencia. El centro es un espacio de encuentro, de diálogo, de pensar también, cómo abordar los desafíos del presente y también del futuro. Y esto es lo que el CCNH creó, construir una brecha entre estos profesionales para que puedan compartir sus experiencias y no sentirse que están por sí mismos. El CCNH creó también un espacio personal para nosotros para hablar y expresar lo que estás pasando en el campo humanitario. Es muy importante para tu psique y para tu salud mental. Regrouper actores como el movimiento de la Croix Rouges, el sistema de las Naciones Unidas y otras ONG, organizaciones no-governmentales, es ya mostrar un símbolo de apertura y de unicidad. Es un grupo de apertura mundial y de anclaje local que hará avancer el movimiento humanitario. Nadie se salva solo ni nadie puede salvar solo. Nadie. Es únicamente trabajando en conjunto aunque podemos encontrar soluciones concretas. Me gustaría tomar esta oportunidad de sinceramente agradecer y apreciar a todas las organizaciones que contribuyen a CCNH. Los grandes jugadores son quienes meten goles. Los equipos son los que ganan los partidos. Es con un enfoque colaborativo, cooperativo que vamos a poder lograr nuestro mandato humanitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!